Eso quiere decir que están para estar en el equipo y lo importante es que todo el plantel esté de esa forma, que esté esperando su oportunidad, entrar, rendir, eso quiere decir que no hay un once titular, sino que hay un plantel. Son momentos diferentes, creo que es un muy buen arranque, pero no nos tenemos que quedar con la conformidad de este arranque, sino que tenemos que pensar ya en el partido con Auro.